Hola, bienvenidos a mi canal Cocinando con Raquel. Miren, pues hoy voy a preparar un rico caldo de camarón fresco con camarón seco y bagre. Muy bien, pues esto es lo que voy a necesitar. Aquí tengo dos libras y media de camarón que es pasadito de un kilo y un puño de camarones secos. Son de los que compré en Nayarit, los tenía en el congelador, así duran mucho. Y aquí tengo un bagre de dos libras y media. Estas son las verduras que le voy a agregar. Un chayote, tres papas, tres zanahorias, tres jitomates, la mitad de una cebolla, un ajo, unas ramas de cilantro, tres varas de apio, el cuarto de un repollo, dos chiles guajillo, dos chiles chipotle, un chile jalapeño con vinagre, una cucharadita de orégano seco, sal y aceite de maíz. Y los limones son al final, también las tostaditas, miren, aquí tengo ya tostadas para acompañar. Pues bien, miren, aquí ya tengo agua calentando para el caldo y pues voy a aprovechar las brasas para asociar los jitomates, la cebolla y el ajo y los dos chiles guajillo. Y pues mientras de que se asa los jitomates y la cebolla, voy a ir lavando el bagre, porque este lo tengo sin lavar. Los camarones ya están limpios, miren, estos sí ya me adelanté a limpiarlos, ya no tienen la tripita o como se llame. Ya todos están abiertos. Con la escobeta le voy a retirar todo. Lo que tiene oscuro. También se le retira todo esto, todo esto feo que trae aquí y estas pasagallas o no sé cómo se llaman. Si se los dejan le va a dar muy mal sabor al caldo. Ya le retiré todo esto que trae en la cabeza. Así es que ya quedó bien limpiecito. Ya está bebiendo el video a los jitomates. Los ajos ya los había sacado. Ya voy a retirar los jitomates y la cebolla. No necesitan estar tan asados. Ahora los chiles. Ya porque se queman. A ver, no se quemaron. No. Pues como hay puras brasas voy a traer más leña seca. Para que vaya agarrando mientras se quepicó la verdura. Aquí tengo barañitas. Estas me ayudan a que ardan más pronto. Y aquí tengo leña seca. Como esta leña si la tengo tapada. Esto arde más fácil. Y la otra si se alcanza a mojar cuando llueve. Ya voy a empezar a rebanar la verdura. Ay mira acá tengo estos chiles. Se me van a olvidar. Voy a preparar un chilito aparte. Así bien picocito. Con limón y cebolla. Los voy a tostar. Esta cebolla va a ser puesta para el chile. Esta va a ocupar tres nada más. Primero voy a pelar todo. Voy a llevar el bagre y los camarones al refrigerador. Porque todavía está el día fresco. Por eso se antoja el caldo. Pero de todos modos los voy a llevar al refrigerador. Mientras de que se los echo al caldo. De las verduras que no me gusta pelar es el chayote. Yo creo que hay mucha gente. Es que se pega en las matas. Ya voy a rebanar la verdura. Y ya voy a rebanar la verdura. Y ya voy a rebanar la verdura. Y ya voy a rebanar la verdura. Nada más se lo voy a agregar y luego se lo voy a retirar. Ya lo había lavado pero ahorita voy a lavar otra vez todo. Pues ya voy a comenzar a preparar el caldo. Pero antes voy a tostar los chiles del chilito que va a llevar aparte. Estos los voy a tostar poquito. Son chiles de arroz. Ya voy a moler todo lo que hace. Ya voy a moler todo lo que hace. Aquí también le voy a moler el chile chipotle y sal. Lo voy a moler con agua. Ya voy a poner el aceite a calentar. Es aceite de maíz. Pues el aceite ya se calentó. Ahora sí ya voy a freír el chile. Pues ya comenzó a hervir. Ya le voy a agregar la verdura. Ya están bien lavaditos. Y el chile jalapeño. Y el orégano. Como los de una cucharadita. Y también los camarones secos ya se los voy a agregar. Ya les quité los ojos a las cabezas. Ahorita que comienza a hervir. Le voy a agregar el agua caliente. Y otra poquita sal. Pues ya comenzó a hervir. Ya le voy a agregar el agua caliente. El agua caliente que le agregué eran 3 litros. Ahora lo voy a tapar. Ya que se ablande la verdura. Le voy a agregar el camarón y el bagre. Ya voy a empezar a moler el chile que va a llevar aparte. Esto es para la gente que le gusta el chile picoso. Porque el caldo no queda picoso. Lo voy a moler con sal. Un ajo chiquito. Y le voy a rebanar un pedacito de cebolla. Y le voy a exprimir limón. Deja que le pongo un poquito de agüito. Y le agregué otra poquita de agua. Y le agregué otra poquita de agua. Ahora sí, ya le voy a rebanar la cebolla. Le voy a agregar el jugo de 3 limones. Y le voy a agregar el jugo de cebolla. Ay, huele y huele. los camarones y el baño. Ahora si vamos a agregarle todo, los camarones, que no se queja. Lo voy a tapar, ya que comience a hervir lo retiro. Pues miren el caldo ya hirvio muy bien. Ya lo voy a retirar. Se ve que quedó bien bueno. Los camarones, el bagre, se ve bien rico. Pues ahora se va a servir. A ver vamos. Un pedacito de bagre, camarón, un pedacito de verdura y caldo. Voy a agregar poquito chilito porque está bien picoso. Y limón. Vamos a ver que tal quedó. Quedó bien bueno. Ay que rico está. Sí. A ver. Bien bueno. Ahora un camarón. Pues quedó buenísimo el caldo. Ya que voy a seguir sirviendo, nos vemos en el próximo video.